Soy tan leal que ni siquiera me importa dormir pasando frío en el suelo mientras el Capitán Cangrejo duerme en su cómoda y seca tienda. Soy tan leal que tengo semanas sin bañarme. Pero salimos hace unas horas. Lo sé. Soy tan leal que no quiero dormir hasta allá, era el tesoro. A ver si por fin el Capitán quiere irse. ¡Capitán Cangrejo! ¿No está aquí? Mira, el mapa del tesoro. Solo el Capitán puede ver el mapa, Patricio. Sí. Patricio, ¿qué vas a hacer? Nada. Se supone que no debes ver el mapa. No lo estoy viendo, lo estoy tocando. Ninguna norma prohíbe eso, ¿verdad? No, creo que no. ¡Ups! ¡Patricio! ¡Se abrió por sí solo! ¡El mapa! ¡El mapa! ¡Tengo que verlo! ¡Tengo que verlo! ¡Mira el mapa! ¡Baba Esponja! Sí. ¿Notas algo familiar en ese mapa? Lo dices porque parece el tablero del juego pegado a un cartón. ¿Creen que me he vuelto loco? ¡No! ¡Son Cangrejos! ¡Querían quitarse mi tesoro! ¡Estoy con un botín a bordo! ¿No creen que el viejo Capitán Cangrejos se volvió loco, ¿verdad? ¡Claro que no, Capitán Cangrejos! ¡No creemos nada de eso! Yo lo creo. ¡Te voy a lanzar por la borda por decir esto! ¡Miren! ¡Es la cruz! ¡La marca! ¡Cielos! El juego realmente se basa en el mapa auténtico de un tesoro. ¡Bien! ¿Qué están esperando, chicos? ¡Caben! 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 ¡Lo tenemos, Capitán Cangrejos! ¡Ja, ja! ¡Démelo a mí, chicos! ¡Ah! ¡Al fin lo encontramos! ¡El tesoro del holandés! ¡Cielos! ¿Qué vas a hacer con tu parte, Patricio? No sé. ¿Cómo vas a gastar tu parte, Bob Esponja? ¿Cuál parte? ¡No les daré nada de mi tesoro! ¡Lo encontramos juntos! ¡Por eso merecemos una parte! ¡Bien! ¡Yo soy el Capitán! ¡Y yo digo que es mío! ¡¿Qué pasó con la lealtad?! ¡Todos para uno! ¡Y uno para todos! ¡Todos para uno! ¡No! ¡Todos! ¡Todos para uno! ¡Soy el holandés volador! ¡Soy el holandés volador! ¿Quién os ha despertado holandés?